El Daiquiri es uno de los tragos más reproducidos en el mundo. El Daiquiri es uno de los tragos por lo cual la Asociación de Cantineros Cubanas se siente más orgullosa. Este trago fue creado, se cree en el año 1896, en la región de Santiago de Cuba. Aquí había unas minas que se llamaban Daiquiri. Y el ingeniero Cox fue el creador, o eso se cree, de este cóctel. Él lo que hizo fue mezclar los ingredientes que más a mano tenía. Y simplemente estos eran zumo de limón, azúcar y ron. Bueno, este trago fue creado para un ingeniero que fue a visitarlo en estas minas. Y él lo creó para él, precisamente. Más adelante, un compañero italiano fue el que propuso el nombre de Daiquiri, en honor, por supuesto, a esta región en la que se encontraban y a estas minas. Y así se quedó. Y el Daiquiri es uno de los tragos que más y mejor podemos degustar en el Floridita, uno de los locales más emblemáticos de La Habana, en la zona de La Habana Vieja. En Nick Hemingway decía, mira, Daiquiri en el Floridita y mi mojito en la boteguita del medio.